Analia, ¿vos le pegaste a algún hombre alguna vez? Sí, libremente, sí. A dos. No, no, no. Pero que esto venía a cuenta cuando se armó todo este escándalo de Barbie Vélez y Fede Valle, que al principio decían que en realidad la había querido parar porque ella le quería romper todo el departamento y que casi se lo incendia, y del lado de él siguen sosteniendo que ella lo tenía acorralado con un cuchillo, que bueno, solo ellos saben lo que pasó. Yo insisto que me parece, yo tenía compañeras que decían, no, bueno, a la mujer no hay que tocarla, claro, y al hombre tampoco, a mí me parece que la violencia no está buena de ninguno de los dos lados, por supuesto la mujer lleva las de perder, claramente, por un tema de fuerza física del hombre, pero me parece que no está bueno. Y yo recuerdo que cuando era una boba de 19 años, que era una heavy metal, que me creía que llevaba al mundo opuesto, tenía un novio un poco pesado, por cierto, que me vino a hacer un planteo y yo le pedí un cigarrillo en la cara. Qué divina, la nena. Claro, sí, un horror, un horror, chicos, pero me hago cargo. Con 19 años, uy, Dios mío. Y después con el tiempo pensé, qué horrible lo que hice, pues yo le dejé una marca a una persona a la cara, ¿por qué? ¿con qué derechos? Solamente por el hecho de que soy mujer y que el otro no me puede tocar, y yo siento que muchas veces las mujeres se aprovechan del respeto que le debe tener el hombre a ellas, y me parece que la mujer también debe respetar al hombre. Eso, desde luego. Y después a otro, por un ataque de celos, también encajé un par de bifes bastante importantes, y después, honestamente, me di cuenta que eso no estaba bueno, y por supuesto no lo hice nunca más. ¿Y es verdad que te ibas a casar y en el último momento plantaste? Ay, sí. Y mira, la iglesia, el salón, el catering. Porque te arrepentiste, ¿qué? ¿No fuiste? Sí, me dio terror. A mí me da terror el matrimonio. ¿Qué dijo tu novio? Y bueno. Como no fumaba, no se había apagado los cigarrillos en la cara. Pero es el hicero móvil. Hay que estar en esa situación. No, vino un domingo con sanguchitos de miga y media luna para el desayuno y la revista Novia. Y cuando la puso en la cama, me bajó la presión y dije, no, esto no es para mí. Y fui a la cocina, te juro, pálida, pensé que me moría, me dijo, ¿te pasa algo? Le dije, no me puedo casar. No. No me puedo casar. ¿Nunca te casaste? No, nunca me casé y nunca me casaría tampoco. ¿No te casarías? No, me da terror. ¿Sí? ¿A qué le tenés terror? Es que yo siento que nos ponen, viste, cuando ya estamos con el chupete y los pañales ya nos están metiendo la muñeca para que la, viste, la maquemos y el vestidito para conseguir el príncipe azul. Y me parece que las mujeres muchas veces no buscan otra cosa en la vida más que cumplir ese deseo, ese mandato que le pusieron, que es tener el bebé. Cuando a muchas mujeres después cuando no lo tienen le genera una gran frustración en la vida, lo mismo que no conseguir un marido para casarse. No tenés que legalizar tu situación. Esto, ah, no. Entonces me parece que es como deseo cumplido, deseo muerto, ¿viste? Llegan ahí, es como deseo cumplido, deseo muerto y se convierten en brujas horribles, inmundas. Y tengo un montón de mujeres que dijeron, yo no voy a cambiar por firmar y firmaron y se convirtieron en una cosa horrible, que no salís con tus amigos, no juegas al fútbol. Dijeron, no, esto no. Yo prefiero no tener la seguridad. No sos la Susanita, sos la libertad. Pero me encanta estar en mi casa con mi marido y mi hijo y todo, pero yo quiero sentir la adrenalina de que no lo tengo seguro. Yo la vez te escuché en un programa, dijiste que eras muy celosa. Pero si vos no encontrabas a tu marido con otra mujer o en una situación comprometida, sos capaz de las cosas... Se la corta a ella. A ella le hago tragar el piso de mi casa. ¿Vos sos de las que ante una cosa así te agarras con ella? No, pero, pero, primero con él. No, la culpa la tiene la otra, pobrecita. Ahora, es en el ámbito en el que estoy yo. Quiero decir, yo estoy acá y vos estás ahí, pasando, 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 pasando y sí, te la ligas conmigo.